Entonces, diría muy bien, el primer ciclo fue el lucimiento de la libertad, ese impulso llamado individualista, individualismo del siglo XVII, XVIII, hasta mitad del XIX. Comienza la reacción colectivizante de la sociedad, uno confunde, cree que el champion en esto es Carlos Marx. No, no, es la sociedad entera como ente independiente que quiere ordenar un poco a sus individuos libertarios. Y entonces tenemos la terrible experiencia, no del absolutismo de Luis XIV, que al final era un rey de quinta categoría, bien considerados los hechos, insignificante al poder que tiene un presidente actual, en una sociedad de 100 o 200 millones de personas. Pasado la época esa de la libertad reluciente, ahora estamos viviendo la igualdad reluciente, opacada a la libertad e ignorada a la fraternidad. Y todo esto tiene que ver con lo que es motivo de este Congreso. Porque yo le decía recién a un colega, si en este Congreso me hubiéramos dicho a quien asista aquí, se le va a obsequiar un cheque de 10 mil dólares, vea, yo creo que llenamos la facultad, las veredas y las avenidas axedañas. Vamos a hablar de la vivienda, la inclusión social y la tierra, y yo creo que tengo realmente un público numeroso y estoy agradecido, pero no vienen en tropel. ¿Cuántos profesores y alumnos de esta facultad han visto ese título, han dicho no, yo no hago derecho de vivienda, yo hago agrario pero no de vivienda, yo hago de vivienda pero no de derecho agrario. Además no estoy tanto con la inclusión social porque no me gusta la ayuda que dan los gobiernos, pero nadie percibió de lo que pasan por estos letreros desde que estamos hablando de la base de la existencia material del hombre. El hombre no puede vivir sin tierra, porque es un ser espiritual, de acuerdo, pero encarnado en un cuerpo físico que hay que alimentar todos los días, un cuerpo físico que hay que respirar 60 veces por minuto, un cuerpo físico que tiene que dormir un tercio del día en la cama para descansar y reponer fuerzas. Estamos realmente con todas las exigencias del mundo animal para poder desarrollar el espíritu. Y estamos negando esa base material. Cuando se niega esa base material, cuando se niega esa base material, que aparecen las primeras demandas socialistas, insinuadas por los primeros liberales, diría yo, genuinos, como Thomas Paine o Henry George, que están diciendo, señores, la base de la vida material es la tierra, que se lleva adelante en algunas ocasiones de manera torpe, como en algunas revoluciones socialistas. Colectivización de la tierra, colectivización del trabajo, es un intento, pero señala la búsqueda necesaria de decir, ¿cómo respetamos lo que en el mundo animal viene obvio? Si uno observa un cable telefónico y ve a los pájaros que se asientan, no están sentados como ustedes pegados uno al lado del otro. Hay entre cada ave 30, 40 centímetros en esa especie. Hay un Lebensraum, un espacio vital que cada ser vivo tiene acuñado en su propio ser. Solo al hombre se le puede ocurrir reducir ese espacio de tal manera que encima 20, 30, 40, 50 pisos para vivir apilados como si fueran cajones o reducir el nido de vida a una habitación de 3x3 que incluye el baño, la cocina, la sala de espera. Es decir, realmente es una idiotez perfecta. ¿Qué falla acá? Y falla el don que nos han dado, el don de la libertad, de pensar que tenemos que nosotros ordenar el mundo social en que vivimos. Y ese mundo tiene que ser inspirado por esos tres ideales, libertad, igualdad y fraternidad. Pero esas son estrellas lejanas, a las cuales no se llega extendiendo la mano. Son como la luz del sur. Yo he sido aviador y cuando navegaba me fijaba perfectamente bien por las estrellas. Nunca pasó por mi cabeza llegar a la estrella. De tal manera que estos ideales son demandas que me dicen, si quieres ser humano, si quieres ser una sociedad humana, oriéntrate por estos tres ideales. ¿Por qué son ideales? Porque no los puedo tocar con las manos. Solamente los puedo percibir con el espíritu, ese don que tenemos. Los animales no tienen ideales. Y si un hombre no tiene ideales, es porque se está rebajando el plano animal. Pero somos seres corpóreos, materiales. Primo en vivere, poste en filosofare. Es decir, muy bien, voy a seguir esos ideales. Voy a tratar de navegar a ver si descubro un nuevo continente. Pero ¿dónde están las tres naves que me van a llevar? La niña, Santa María y la pinta. O quieren que vaya nadando. Es decir, el mundo material en el cual estamos acá en la Tierra, exige satisfacción de lo material. Y qué cosa material que podemos tocar, no viene de la Tierra. Inclusive las invisibles. Ustedes me están escuchando ahora. ¿Ven algún cable de ustedes, al oído de ustedes acá? No. Pero la voz mía le llega a través de la Tierra. ¿Cuál Tierra? Se llaman ondas gercianas. Y no pueden ocupar dos voces al mismo tiempo la misma onda gerciana. Es un ruido. Entonces, la noción de tierra no puede reducirse a la parte agrícola, ni a la parte de la ciudad. Es el mundo en que vivimos, del cual no nos podemos privar. Y si por algún derecho establecido por los hombres, algunos son privados de eso, las consecuencias están a la vista. Lo explicó muy bien Harrison con la sociedad plenadora y la sociedad productora. Uno vive a costa del otro. Hay una restricción de las libertades y las condiciones de vida del otro. Ustedes han visto, yo diría, no sé si la belleza arquitectónica, pero sí la imponencia de este edificio. Bueno, ustedes, take it easy. Tengan cuidado. Porque a 300 metros de acá, no más, tenemos una buena cantidad de villas miserias, de gente que no tiene esta comodidad. Y que ustedes conocen porque son seguramente empleados y mozos que trabajan en esta casa. Pero viven en la villa. En un reducto insalubre donde la idea de sociedad se pierde para ser transformada en la masa. Viven en un estado de masificación. Y el hombre de estado de masificación pierde la libertad de ser el mismo. Nos rodean. Son los bárbaros, con el perdón de la palabra y el calificativo, son los bárbaros que hemos creado nosotros, con nuestro propio derecho, que rodean a esta fortaleza intelectual. Ahora, en este punto, y quiero terminar ya porque no quiero demorar más tiempo, viene la gran incógnita. ¿Cuo vadis? ¿Qué hacer? Realmente, la respuesta precisa, la recomendación precisa, no la tengo. La respuesta estratégica, no la tengo. No sé si para bien o para mal, yo pensé que por la vía política podía introducir algún cambio. Entonces, fui diputado dos veces. No pude introducir ningún cambio. Pero mi introducción en la vida política me produjo varios cambios. Una vez me quisieron matar y los últimos ocho años de mi vida lo tuve que vivir exiliado. Cuando volví, dije, verdaderamente, seguiría siendo política, pero con otro lenguaje. Y si alguien me pregunta, ¿usted qué hace en la facultad de Derecho que ya se jubiló y es consulto? ¿Dicta clase? Yo no dicto clase. Yo predico. Es decir, trato de exponer la verdad lo más prístinamente posible para ver si mis alumnos, y no son en gran mayoría, dos o tres, en 30 o 40, de repente en ellos resuena el verbo de que tenemos que reconstituir nuestra sociedad. Y la Argentina, notablemente, es un experimento mundial. Si cualquiera de ustedes toma un libro de autores extranjeros que evalúa a la República Argentina en el año 1910, es frecuente, cito, cito a las personas, por ejemplo, Rostov, el autor norteamericano, puedo citar al visitante francés que nos visitó acá acompañando a los festejos del primer centenario, dice, hay dos países en el mundo que avizoran ser dos grandes potencias. Uno se llama los Estados Unidos de Norteamérica y otro se llama la Argentina. Sí, 1910. Uno se llama Estados Unidos de Norteamérica y otro de la Argentina. Y dice, Rostov y otros autores norteamericanos. Con una ventaja para la Argentina. No tiene el problema de la discriminación racial que lamentablemente padece en Estados Unidos. Acá realmente el sentido de igualdad permanece entre nosotros. Quien venga acá es un habitante más de la patria. Así que esa visión de 1910 era realmente quizás exagerada, pero no de gente equivocada. Ahora, ¿qué ha pasado para que en vez de ser y emular a los Estados Unidos con una potencia no anglosajona, sino de raigambe latina, que es otra cultura? ¿Qué ha pasado? Bueno, dos cosas han pasado. Primero, o tres cosas, la primera de todas, que esto que yo digo, esta prédica, se escribió en 1853 en un libelo que se llama Constitución Nacional de la Reacción Argentina. Es la que comentó mi precedente orador, Andreu. Eso en 1853. En 1869 había que salir del pantano. Los terratenientes eran pocos y la tierra era mucha. Entonces los terratenientes se volvieron liberales. Dijeron, traigamos muchos vagabundos y gente sin trabajo de Europa para formar un país. Y en el término de 40 años pasamos de un millón de habitantes en 1910 prácticamente casi a 11 o 12 millones de habitantes. Es decir, conozco pocos países que hayan multiplicado, salvo el paso del Berlín Oriental al Berlín Occidental, que pasaron 9 millones de personas saltando el muro. Es el último caso que recuerdo. Fuera de Berlín, no conozco otro país que en tan poco tiempo haya traído tanta gente. Pero el Código Civil tenía una trampa. La trampa era la inserción del derecho privado de propiedad de la tierra de origen románico. Se le trataba a la tierra como una mercancía. Se podía comprar en las casas de compra-venta de tierra. Y el que la compraba era para siempre, para la eternidad. Esto produjo a la abundancia de tierra y escasez de población y esta llegada de millones de personas que en italiano decían andiamo per facere l'América. Vamos para hacer l'América. Vamos para hacer nuestro propio destino. Le dio un empuje formidable a la Argentina que llevó a estos autores norteamericanos, que cito, a decir, hay dos países en el mundo en igualdad de condiciones. ¿Cuál ganará los dos la carrera? ¿Los Estados Unidos o la Argentina? Pero ese Código Civil traía la semilla del mal. No necesariamente. Podría haber sido corregido y con bondad. Pero cuando llegó el proteccionismo europeo de los 1930, se cortó la emigración y no se recaudaba la renta del suelo, sino que se veía de los derechos de exportación e importación. En 1932, el Congreso argentino se encontró frente a la disyuntiva. ¿Para acá o para allá? ¿Qué hacemos? ¿Recaudamos la renta del suelo o aplicamos impuestos al trabajo? Era un Parlamento conservador terrateniente. No lo dudó. Con la tierra no se juega. Y votaron la ley del impuesto a los réditos en 1942, que era tan pequeño como un óvulo germinado en la matriz después del acto sexual. Insignificante. Y se creó una institución llamada Dirección General Impositiva, no prevista en la Constitución, que está sobre la Constitución. Porque la Constitución Liberal Argentina, en su artículo 18, dice que nadie está obligado a declarar contra sí mismo. En 1932, se creó una institución estatal que cuando uno le dicen ¿Cuánto ganó usted este año? ¿Y a usted qué le importa? ¿Cómo que me importa? Soy la DGI. Usted me tiene que declarar la verdad. No le permito. No me permite. Le voy a confiscar los libros. Oiga, es sagrado desde Luca Pacioni para adelante que los libros de un empresario son cosas sagradas. Sagrada será para usted y para otros, pero para mí, la dirección de impositiva tiene que ser libro abierto. Es que no vendí nada este año, pero yo presumo que sí. Entonces, impuesto a la ganancia presunta. Y por ahí hemos llegado, pues, el triste camino a dos efectos. A dos efectos. Y con esto cierro. Uno, en materia impositiva solamente nacional, el profesor Margariti, que no está presente lamentablemente hoy, inventarió 85 impuestos cuyo hecho imponible, es decir, lo que se castiga, es el trabajo, la inversión y el consumo. Si alguien quiere inventar algo mejor para poner un palo en la rueda de la vida humana, no lo va a lograr. El eslogan es este. Trabaja y perecerás. Quédate quieto y nadie te investigará. De ahí a la emplenomanía en el aparato del Estado, ahí son un salto. Son un salto. Por supuesto, está mechado con ideas muy solidarias. Congelar los alquileres, dar subsidio a la gente con escasos recursos, todos los parches para tapar esta enorme pinza que es escamotear la tierra a los trabajadores argentinos y, por otra parte, castigar a todo aquel que trabaja, produce y consume. Realmente yo creo que la Argentina es un pueblo maravilloso porque si obtuviera el talante, la mitad del talante del pueblo de 1789, esto ardería como una fogata. No ardería como una fogata porque el pueblo argentino vive como las cavernas de Platón. ¿Y en dónde le enseñan esa falsa imagen? Señores, en nuestras altas casas de estudio. En nuestras altas casas de estudio. Porque la formación profesional se ha diversificado de tal manera que usted dice, ¿usted es abogado? Sí. ¿A qué se dedica? Yo gestiono pensiones y jubilaciones. ¿Sabe algo de derecho penal? No, ni me meto. Es decir, una fragmentación del conocimiento fenomenal. En los hombres ilustrados. Y fíjense ustedes cómo es esta reproducción, casi como en las células del organismo, que acá cerca nomás tenemos un hacinamiento que se llama Villa 31. Me gustaría hacer una expedición con ustedes ahí. Gente que prácticamente apenas sabe leer y escribir. Pero en un pedacito muy pequeño de tierra han descubierto la propiedad horizontal. No saben que existe una ley que permite. Eso construyen. Y entonces el que consiguió un pedacito de tierra se hace un edificio medio, así no mal, de dos o tres pisos. Él vive abajo y alquila los otros pisos. Entre él, que lo juzgamos como una persona de pobre de recursos, y un millonario argentino, desde el punto de vista de la bolsa, son muy diferentes. Desde el punto de vista de su espíritu, son iguales. Ambos son especuladores con la tierra. Y han generado una moral que en las reuniones de fin de semana todo el mundo se queja de los impuestos que aplica la dirección de impuestos del Estado en sus distintas secciones. Y cuando uno dice, yo he hecho la prueba, háganla ustedes también. Tiene razón, los impuestos nos perjudican. Vamos a pedir su abolición. Es como si yo, de repente, a un hombre de confesión hebrea, digo, mirá, tenés que transformarte en catolicismo. Repliega. Momentito, estoy formando esta religión, no puedo hacer esto. Y viceversa. Entonces, cuando uno dice, bueno, no paguemos impuestos. No, 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 momentito, momentito. No digo que no paguemos. Paguemos lo que sea justo. Y se pierde toda brújula. Y este es un poco el diagnóstico mío que yo quería exponerles, más que con la cabeza, con el corazón, para decir que todos los que están presentes acá y los que hemos convocado a esta conferencia, realmente no tenemos una misión intelectual. Tenemos una misión evangélica, que consiste, la palabra evangelio dice, llevar buenas noticias. Ahora, advierto, el ser portador de buenas noticias no significa ser bien recibido. Es decir, los mártires de la historia dan cuenta de eso. Pero los hombres de moral elevada no pueden resignar la tarea de asumir una misión que su espíritu le está indicando. Nada más. Muchas gracias.